Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Un poquito menos de luz para que me vean mejor. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Soy Silvia. Vamos a maquillarnos. Si me pueden compartir, recuerden cuando compartan, pónganle compartido para que las tomen cuenta para la tarjeta de regalo. ¿Ok? Es una tarjeta al mes. Bueno, entonces es muy fácil nada más pónganle compartir, compartir en grupos o compartan en su perfil y le ponen compartido, ¿ok? Para que así puedan tomarlas en cuenta. Entonces vamos a maquillarnos. Vamos a hacer un maquillaje sencillo, lo natural, para ir a trabajar. Yo también ahorita me voy a trabajar. Entonces vamos a hacer un maquillaje sencillito, sencillito y natural. ¿Ok? Bueno. Entonces lo primero que vamos a hacer cuando te vas a maquillar es lo primero que tienes que hacer es preparar tu piel para maquillar. Yo me pongo una diadema, chicas, porque luego me ando manchando toda de maquillaje. Entonces me pongo, siempre, siempre me pongo una diadema para quitarme el cabello del maquillaje. Que no esté mi cabello lleno de maquillaje. Entonces me pongo un poquito de, una diademita. Y ahora sí, a ponernos guapas. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a maquillarnos un maquillaje sencillo, un look natural de día y, este, rapidito, ¿ok? Un rapidito así para cuando dicen, no tengo tiempo de maquillarme. Sí, sí tienen tiempo. Todos tenemos tiempo de maquillarnos, chicas. Entonces, un poquito, primero preparar tu piel. Yo lo que voy a hacer es, me voy a enchinar las pestañas, me pongo un tratamiento para mis pestañas, para que se me crezcan y se me fortalezcan. Y yo siempre me las enchino, porque las tengo, así como tengo mi cabello lacio, también tengo las pestañas para abajo y las las. Entonces me pongo primero mi tratamiento de pestañas, que es un serum. Y luego que ya quedó mi serum, ahora sí empiezo con las cejas, con el primer. Y si te vas a poner sombras de ojos, pongo también primer en los ojos. ¿Ok? Primer de sombra, primer de ojo o primer de cara. O si no tienes primer, un poquito de corrector para que te dure más, se vea más, dure más tu maquillaje. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ponernos un poquito de primer. Tiene mi bolsita porque me fui de viaje. Voy a vaciar. Ya la vacié toda mi bolsa. Bueno, y ahora sí. Ahí está. Un poquito de primer. El primer. Te pones un poquito de primer en toda la cara. El primer te va a ayudar, chicas. El secreto del maquillaje es el primer y el sellador de maquillaje. Muchas veces no sabemos eso, pero es algo súper sencillo. Hola, Casey. Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno que me van saludando porque luego no las veo. Es un poquito de primer. Súper bien compartido, Casey. Muy bien. Empezar la mañana, lunes. Ya listo para irme a trabajar. Me fui a la montaña el fin de semana, chicas. Y sí me maquillé un día. Me maquillé el sábado. Pero ya el domingo ya no. Como que no vamos a las prisas. La pisa y corre. Es un poquito de primer en toda la cara. Te lo pones como si pusieras la crema de aquí para acá, aquí para acá, y aquí para acá y luego aquí para acá. Porque te lo vamos a poner un poquito de maquillaje en el cuello. También, también. Entonces, ya que te lo pusiste, vamos a empezar. Mientras se seca, mientras se absorba la piel, delineado de ceja. El delineado de ceja a mí sí me hace más fácil con el lápiz, ¿ok? Y puedes comprar, hay unos stencils que venden, que son así, para que te lo pongas en la ceja y te lo puedas delinear fácilmente. Otro día lo vamos a ocupar, ¿ok? Y si lo quieren ver, ya tengo varios videos donde lo he hecho, ocupado. Ahorita nada más es una línea, una línea arriba de tu ceja y una línea abajo, ¿ok? Y también aquí lo mismo, una línea arriba. Apoyaste, fíjate como me estoy apoyando el dedo chiquito, chicas, para que me ayude a hacer la línea en el ojo. Una línea arriba, y una línea abajo. Así te está más fácil. Sacas un poquito más de punta. El lápiz de ceja, lo padre que te ayuda con la ceja es que es súper la línea, súper deladita. En cambio, por ejemplo, para que tengas un lápiz de ojo que tenga la misma puntita, pues tienes que sacarle mucha punta. Y este no, este ya está así diseñado para un espacio pequeño como el de tus cejas, ¿ok? Y luego un poquito de la paleta. Esta es la paleta de ceja. A mí me gusta mucho cómo queda la ceja. Me gusta más cómo queda la ceja con este producto que con cualquier otro. Y consiguete una, así una paleta de ceja que sea triangular, así como esta, y luego así como esta, así este, triangular, y una planita, ¿ok? Y luego un poquito de, me pongo el color más clarito, lo relleno, y aquí también, lo rellenas. Y luego, por ejemplo, para el principio, pues también puedes escribir una rayita aquí y luego ya rellenarlo. Ya ves esta parte de aquí me la dejo vacía y así me lo pongo producto para cambiarle de look. Entonces aquí y luego para acá. Que fija, súper sencilla la ceja. Súper sencilla, pero queda muy padre. Queda mucho más padre que con el puro lápiz. Porque luego, el toque final va a ser ponerle un poquito, un poquito de gel para que quede quieta la pestaña, que quede así, muy bonita. Con acabado profesional. Esto es acabado profesional, chicas. Esta paleta de cejas, así como que para acabado profesional de tu ceja, súper sencillo. Súper sencillo de con esta paletita. paletita. Ahí está. Entonces ya quedó la ceja peinada y quedó ya como, ya aquí nada más tengo un hoyito y yo me lo voy a rellenar. Lo que tengas hoyitos, te lo puedes rellenar con la paleta o te lo puedes rellenar con el lápiz. ¿Ok? Ya me lo rellené ahí para que queden parejos. Parejito. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Y ahora sí, un poquito de maquillaje. El maquillaje líquido voy a ocupar. El maquillaje líquido me gusta mucho cómo queda el acabado para el día. y voy a ocupar el color tafeta. Ese es mi color, tafeta. Lo vacío, lo vacío del del goterito y lo agito. ¿Qué pasó, Safi? Ah, me quedaba con las pizas. Ah, ahorita diez minutos. Vamos a poner diez minutos. Y un poquito ya este ya lo revolví. Lo pongo con la brocha. Ahí está. Y ahora sí, un poquito. Ahí está. El maquillaje este ha acabado muy padre, chicas. Ha acabado también profesional. No cierran la foto de que les pongo de los maquillajes. Cómo quedan muy padre. Y te fijas cómo está corriendo mi roja. Es súper sencillo. Eso es cobertura media, ¿ok? Si necesitas cobertura completa porque tienes más imperfecciones o quieres tener un acabado más bonito, más profesional, pues ponte un poquito de, ponte un poquito de, ¿cómo se llama? De corrector. Te va a ayudar a que sea mucho mejor el acabado. Y puede ser el corrector del mismo tono de tu piel. El corrector lo puedes ocupar de diferentes formas, ¿ok? El corrector lo puedes ocupar si es el mismo tono de tu piel. El corrector te va a ayudar. Voy a poner un poquito de maquillaje con una brocha más chiquita cerca de los ojos. Un poquito. Si el corrector es el tono de tu piel te va a ayudar a que sea como que maquillaje perfecto, cobertura perfecta. Si el maquillaje es un tono más claro que tu piel, un tono más claro te ayuda o dos tonos más claros te ayuda a iluminar. Y si tu tono es, por ejemplo, de maquillaje es más oscuro, te ayuda a cubrir, cada uno ayuda a cubrir diferentes cosas, ¿ok? Por ejemplo, yo que tengo aquí un poquito de negrito, me estoy poniendo este el mismo tono. Si tienes las ojeras muy negritas, a lo mejor te conviene ponerte un maquillaje con subtonos rosados. Entonces, todo depende de lo que quieras hacer con tu maquillaje, con tu corrector. El corrector se puede ocupar de diferentes formas, ¿ok? Y una parte de aquí nada más le pongo cerquita de las 100 de las 100 para que me quede bien. y también aquí. Y aquí también. Si te vas a poner, nos podemos poner también contorno en los labios y para hacerte contorno en los labios lo que puedes ocupar son también tonos delineadores líquidos, delineadores líquidos, delineadores de labios oscuros o más claros también para hacer contorno, ¿ok? Nada más que este, si quieres delinearte la línea mucho más afuera, mucho más afuera de tus labios te tienes que poner un poquito de corrector, ¿ok? Para que te puedas hacer la línea más afuera de tus labios si se puede hacer un poquito más afuera de tus labios y se ve muy padre. Miren, chicas, este me encantó, es el maquillaje en barra para hacer un contorno súper fácil y lo que estoy haciendo es que estoy ocupando un tono y hasta aquí el contorno, ¿eh? que no pase de aquí. Estoy ocupando un tono, no, tres tonos más oscuros que mi tono de piel, tres tonos. Entonces, súper fácil con un maquillaje en barra hacer de tu contorno y agarras una brocha para contorno, ¿ok? O una brocha más delgadita para hacerte fácil el contorno y nada más ya por ejemplo ya que va aquí nada más lo pones un poquito al subirlo y de aquí para arriba y de aquí para arriba y de aquí también lo mismo. Yo me pongo aquí el dedo para que ya sabes que no tiene que pasar de aquí, ¿ok? el contorno que no pase de ahí para que se vea bonito que no pase de aquí y con este mismo lo que me sobró me lo voy a poner en la nariz de preferencia la nariz una brocha más delgadita esta tiene puntita pero de preferencia una brocha más delgadita, ¿ok? voy a poner un poquito más lo estoy quitando un poquito más y una barbilla y una barbilla para adentro lo voy a poner en la nariz y una barbilla 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 tan café y una barbilla y ahora sí vamos a ponernos un poquito de polo translucido para sellar tu maquillaje y para difuminar un poquito lo que nos pusimos, ¿ok? el polo translucido chicas te deja muy bonita la piel te deja como si no para que no se te marque tanto el maquillaje en los pieles de la piel para sellar tu maquillaje también te ayuda por ejemplo aquí en esta parte de aquí si te pones mucho corrector te va a ayudar a que no se te note no se te note los pieles cuando te ríes entonces ahí está y por otro esto te lo pones y te lo quitas, ¿ok? no te lo dejes ahí te lo tratas de quitar un poquito con una brocha gorda puede ser una brocha así como esta gorda o una brocha más gorda que no sea la misma brocha con la que te pusiste ya por ejemplo con una brocha gorda limpia que yo tengo aquí tengo unas brochas así que no ocupo nada más para quitarme los polvos y puedes ponértela al final y un poquito puedes ponerte un poquito de iluminador el iluminador va con tu tono de piel ¿ok? de preferencia por ejemplo un tono más clarito o dos de tu tono de piel ¿ok? va con tu tono de piel aquí me pongo un poquito para que sea padre aquí en la parte de los ojos y un poquito también con una brocha como esta voy a poner doradito este en la parte de aquí un poquito nada más en la parte de aquí y este también te lo tratas de quitar un poquito ¿ok? que no quede ahí marcado que no quede marcado aquí en el ojo me quedó muy marcado entonces ahorita me lo voy a quitar que no te quede tan marcado el corrector es un maquillaje natural en la noche si va a salir en la noche si quieres a lo mejor un poquito más de iluminación y te puedes dejar un poquito más marcadito ¿ok? pero trata de quitártelo un poquito con tu brocha un poquito aquí un poquito aquí ¿cómo les va? ¿cómo están? ¿todo bien? delineador delineador de labios afuera de tus labios buenos días ¿cómo les va chicas? un poquito aquí aquí también la parte de aquí me salgo un poquito de minera Dios qué hermosa gracias por los corazones gracias por los likes ¿cómo les va? buenos días Maite buenos días que tengan bonita semana y ahora sí un poquito de labial este es un splash es un delineador es un labial líquido yo lo que hago para que este me dure más porque este no es contra agua me pongo mi lápiz contra agua arribita y ya y ya ahora sí ya me pongo me he echado las pestañas ¿no? entonces ya nada me pongo un poquito de delineador te puedes poner delineador yo a veces me pongo también a veces cuando ando así las prisas nada más me pongo un poquito de de máscara también la máscara se ve padre nada más voy a poner un poquito de máscara nada más el día de hoy porque ya me tengo que ir a trabajar me levanté más tarde hoy entonces un poquito nada más te enchinas bien las pestañas que ya me he desenchinado pero como me pongo el serum se me bajan un poquito entonces me pongo un poquito de me las enchino otra vez y ahora vamos a poner la máscara de tal forma que parece que tenemos delineador ¿ok? para hacer eso te tienes que poner súper cerquita al nacimiento de tus pestañas súper cerquita y lo que haces en esta parte de aquí me voy a enfocar un poquito más en esta parte de aquí de afuera para que se vean como si estuvieran más grandes las pestañas pero lo estoy poniendo súper súper cerquita al nacimiento de pestañas en esa forma da la ilusión que tenemos un poquito de delineador te fijas cómo abre cómo abre más el ojo ahí está ahí está ahí está te fijas pura máscara pura máscara cómo hace la diferencia chicas te ponen nada más un poquito y te enfocas en la parte del ojo en esta parte de afuera te fijas y hagamos el otro lo mismo lo mismo súper pegadito lo limpia súper bien y súper pegadito ok al nacimiento de pestañas así pues ya saben que ahorita me voy a trabajar yo y luego después me voy al gimnasio en la tarde entonces para que me rinda más el maquillado todo el día lo que hago es que me pongo un poquito de spray fijador otra está leyendo un artículo chicas la diferencia del maquillaje así de la gente que ve en la televisión las artistas ocupan al final mucho spray fijador spray fijador de maquillaje te deja el maquillaje muy muy padre son pocos secretos que te ayudan a que tengas un maquillaje muy bonito aquí me voy a poner un poquito los dedos porque tengo las pestañas para abajo entonces en esta forma me va a ayudar a que se me pongan se me mantengan china las pestañas ok te fijas y ya ahora si ya quedamos un poquito de spray fijador es como cuando vamos usando belleza que nos peinen y quedamos muy guapas y luego nos ponen un poquito de spray y te puedes poner un poquito más si quieres en esta parte de aquí como tengo un salte de grasa me centro un poquito más ahí y ya quedó y ahí dejas que seque se seque solo se seca solo y pues ya es todo ya saben chicas recuerden que en especial la promoción de los cuatro fantásticos que es maquillaje líquido y spray fijador o polvo translúcido y el primer ok el primer y el corrector todo esto por mil ay no me acuerdo cuánto está pero está en especial 27% de descuento ok te ahorras en pesos 800 pesos y te ahorras en dólares 50 dólares en euros también 50 euros ok entonces les conviene chicas si lo van a probar este y el primer dejan un acabado porcelana acabado photoshop este lo corté porque tiene un chorro de producto entonces lo corté es grande es alargado entonces te conviene ahorita te conviene comprarlo súper 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 bien estos cuatro fantásticos y bueno pues que tengan excelente día hasta luego recuerden compartir pónganle compartido para que las tomen en cuenta para la tarjeta ok que estén muy bien hasta luego